Amlobe, la palabra impresa en el forro del celular de Jesús Seade, el negociador comercial del próximo gobierno, o de Jacob Polavinsky, la presidenta nacional de Morena, tiene dueño desde hace unas semanas. De acuerdo con los expedientes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, solo para la marca Amlobe existen seis registros. Las solicitudes se presentaron ante este organismo a mediados de marzo, unos días antes del arranque de la campaña presidencial, y concluyeron el 1 de agosto pasado, un mes después de la jornada electoral en la que López Obrador obtuvo el triunfo, lee también, cuánto cobran los expresidentes por sus pensiones. El titular de la marca es Cristian Alanis, quien obtuvo el registro para usarla en publicidad, bebidas alcohólicas, excepto cervezas, juegos y juguetes, aparatos de videojuego, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de Navidad, prendas de vestir, calzado y artículos sombrerería, material de imprenta y de papelería, fotografías, materias plásticas para embalar y empaquetar, llaveros, dijes e instrumentos cronométricos. La marca se hizo visible en la cumbre de negocios de Guadalajara, estaba impresa en la carcasa de un celular, aparentemente de Jesús Seade, quien participó en la negociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, de MEC, en representación del presidente intelecto, Andrés Manuel López Obrador o AMLO, en alusión a sus siglas. Pero no fue la primera aparición pública de la marca. El 11 de octubre, la presidenta nacional de Morena, Jade Colpo Lewinsky, exhibió de manera intencional la marca en la funda de su celular en el video que difundió al lado de candidato del partido a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, para desconocer la resolución del tribunal electoral de ese estado que validó el triunfo de su oponente. La información del INPI indica que la marca se registró en Coahuila y es de tipo mixto, es decir, una combinación de palabras con diseños o logotipos. Una vez que ha obtenido el registro, su titular podrá hacer uso de esta durante 10 años, con la posibilidad de renovar su vigencia. De ahora, a lista Morena retención de Masiva e Isra en trámite de acuerdo con el propio director del INPI, Miguel Ángel Margaín González, México ocupa el quinto lugar en cuanto al registro de marcas. Solo entre enero y septiembre, el organismo aprobó 95.164 solicitudes, mientras que el año pasado sumaron 130.000. Hay cuatro solicitudes que buscan obtener el reconocimiento para Teamlo Atial, ¿sabes quién? Teamlo, Almohadilla y Ucite creo Amlo, me gusta Amlo y Amlo, desde el periodo de la intercampaña. En febrero de este año, la empresa Megadirect, con domicilio en la Ciudad de México, solicitó el registro de Teamlo Atial, ¿sabes quién? Como marca nominativa para su uso en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Te recomendamos, captan a hijo de Amlo en lujoso hotel de España, y desata ola de reacciones desde finales del año pasado, antes del inicio de las campañas. La frase ya sabes quién, fue utilizada en diversos spots para promocionar al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sin violar las disposiciones electorales, pero meses después se hizo popular al utilizarse en diversos contextos. Megadirect, que solicitó el registro para Teamlo Atial, ¿sabes quién? Es una empresa mexicana dirigida por Eduardo Miguel Achachi Iglesias, que ofrece servicios de comunicación directa. Está registrada como proveedora ante el Instituto Nacional Electoral, INE, y desde años atrás ha prestado servicios al PRI. En la más reciente campaña Megadirect fue contratada por el elpanista Ricardo Anaya, para realizar llamadas telefónicas a electores potenciales. En agosto, María Virginia González Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud y hermana de Víctor González Torres, dueño de las farmacias Dr. Simi, y Jorge González Torres, fundador del Partido Verde, solicitó el registro para almohadilla Yo Si Te Creo AMLO como marca nominativa, es decir con el fin de identificar foros, salas de chat, para sistemas de redes. En agosto y septiembre, el hashtag almohadilla Yo Si Te Creo AMLO se promovió en redes sociales en respuesta a la promesa de servicios de salud gratuitos del candidato electo. Virginia González participó en un video difundido en Facebook en el que distintas personas expresan su confianza en lo dicho por el tabasqueño. En agosto, Susana Mercado Alvarado solicitó al INPI el registro comercial para TeAMLO y Me Gusta AMLO. A diferencia de la marca, este tipo de trámite se realiza para proteger un slogan, que también, AMLO cumple primera promesa de campaña, elimina pensiones y recortas o en dos la solicitante de ambos registros mantiene una relación cercana con el partido del hoy presidente electo. La abogada y activista presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de México una denuncia en contra del PRI, Claudia Ruiz Macieu, y otros por violencia política de género en contra de la ex candidata de Morena al gobierno de esa entidad, Delfina Gómez, hoy senadora por ese partido. Mercado Alvarado también fue subdirectora de atención ciudadana del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, y durante la campaña participó en diversos foros para promover el voto migrante. A principios de marzo, un ciudadano solicitó en Jalisco al Instituto el registro para AMLO como marca mixta, es decir, una palabra acompañada con un logotipo, para su uso en publicidad, en campañas políticas y venta de contenidos audiovisuales en Internet, entre otras. De acuerdo con los registros ante el INPI, a excepción de AMLO-B, el resto de las solicitudes continúa el trámite.